¡Suscríbete al canal! Villa Dálmine y, actualmente, en Olimpo de Bahía Blanca. ¡Qué abarra! ¡Pintada! Dale, Pacu, dale. ¿Qué traemos acá? Me parece más de lo mismo. No salta, ¿no? No, no salta. ¡Eh! Pará, boludo, pará. Un Pacu ñato. Sacó un Pacu ñato. Vamos, Pacu. Qué lindo. Vamos arriba. Bueno, Pacu, estás de vacaciones, estás metiendo pesca como loco. Yo te invito a pescar, pero encima venís de una pesca hermosa en el alto, metiste un surubí tremendo. Sí, sí, sí. La verdad, bueno, como te había contado ya, que me encanta cuando estuvimos hablando, me encanta pescar. Es algo que me distrae mucho, viste. Es como que venís desde todo el año, bueno, le debe pasar a toda la gente que le gusta pescar. Salir un poquito te desconecta, te desconecta muchísimo. Y es un lugar que voy bastante, me gusta, me gusta ir a pescar allí. Y sí, por suerte tuve el premio. Tuve el premio. ¿Fuiste a buscar eso y atigrado o pintado? No, era pintado. Pintadito. Pintadito, sí, hermoso. Nunca había sacado uno así de grande, así que sí, estaba. Creo que era, la felicidad mía creo que se compara con cuando debuté en primero más o menos. Qué lindo. Sí, bueno, buen bozo de Paraná, un lugar de pesca. Y fuiste a buscar eso. Sí. El surubí grande. ¿El pes que más te gusta o cuál es? El surubí. El surubí. Sí, me gusta mucho la pesca al dorado, pero la del surubí creo que me apasiona un poco más. Sí, es lindo. Me gusta más el pique, me gusta más el tema de cuando lo traes, viste, la pelea. Me gusta más. Quizás si meto un dorado bien grande, también, viste. Dorado he sacado no tan grande, pero también he metido algunos lindos. ¿Y todos los veranos te vas una vez al alto? O sea, cuando cortás de hacer tu laburo, ¿metés una pesquita allá o es la primera vez que ibas? No, es la segunda vez que voy, pero me gusta, en realidad, venir a Paraná. Ir a Paraná me gusta mucho, yo soy ahí, me gusta estar con mi familia y voy a pescar en donde sea, la verdad. Donde puedo, me voy. Cuando tengo por ahí más días libres, que es este el caso, tenemos una vacación un poco más larga, Sí, trato de ir a algún lugar donde se pesca bien, donde hay por ahí algunos bichos más grandes y a buscarlo, a buscarlo. ¿Te venís para Paraná? ¿Siempre te volvés a Paraná, la ciudad? Sí, siempre que, a veces vengo un poco menos, a veces vengo un poco más, pero sí, siempre trato de venir, aunque sea unos días, no sé, si tengo que hacer otra cosa o me quiero ir a otro lado, siempre termino yendo. Una pasadita. Y lo primero que hago es ir a pescar. Claro. Sí. ¿Y ahí en Paraná tenés a los viejos todavía? Sí, 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 tengo a mis dos viejos que están ahí viviendo, tengo dos hermanas y un hermano, y mis dos hermanas están viviendo ahí con mis viejos y mi hermano ya está viviendo solo. Ajá. Pero sí, tengo toda la familia. ¿Cómo se llama el viejo? Mi viejo se llama Miguel. Miguel. Y mi vieja Claudia. Claudia. Sí, somos muy, muy familiaros, muy familiaros y nos encanta estar juntos. Me van a visitar casi siempre, en los cumpleaños míos siempre tratan de ir todos. Por lo general mis cumpleaños son, estoy en… En febrero. En febrero, estoy en donde esté jugando y tratan de ir siempre, así que está bueno eso. Che, ¿y el viejo qué hacía, chico, cuando vos eras chico? Mi viejo jugó al fútbol, jugó a Mateo, estuvo por ahí en las inferiores de Platense. Él tiene algunos de los hermanos de él, vivían en Buenos Aires y en un momento se fue a vivir allá, jugó en inferiores de Platense. No me acuerdo si inferiores o infantiles. Ajá. Sí, jugó. No llegó a jugar en primera edición, no llegó a jugar en Nacional B, pero sí le gustaba, jugó, no vivió de eso, siempre laburó, tuvo varios laburos. ¿De qué laburó? Hoy, y tuvo al principio una… estuvo trabajando en una imprenta, ese fue creo que el primer trabajo y después nada, se metió en una fábrica que es muy conocida ahí en Paraná, se llama Cartocor. Ah, sí, Cartocor. Y trabaja ahí hace, no sé, 25 años, no sé cuánto. Bien, bien, con laburo, o sea, vienen de una familia clase media, bien de laburo. Exactamente. ¿Y la vieja? Y mi vieja laburó también, siempre en la municipalidad, o por menos de que yo me acuerdo. Y sí, también, laburó siempre, ahora está jubilada, pero sí, siempre laburando los dos. Bien, ¿y se juntan a comer? ¿Muchas familias los domingos? Sí, por ahí ahora no tanto, bueno, empezamos a ir cada uno para su lado, por ahí, bueno, yo me fui ya a los 15 años, por ahí si venía, sí, era, nos juntábamos. Nuestra familia seguro, obviamente que después por ahí podía venir algún tío, que yo, para las fiestas también, siempre nos juntamos, somos bastante, así que, bueno, ahora se vienen, así que los voy a ver a todos seguramente. Claro, se van a juntar. Che, Facu, ¿y arrancás a hacer babi ahí en Paraná o arrancás ya en cancha de once? Y en Paraná no se usa el babi, se juega en cancha de pasto, pero chica, empezás así. Por ahí, por lo que yo he escuchado del babi en Buenos Aires, viste, es cancha de cemento, o de alfombra, o de alfombra, y en Paraná no, se usaba, o se usa, creo. Me corta en la cancha grande. Claro, exactamente. Y cada vez que acababa creciendo, ya pasaba a jugar en cancha de nueve, y después cancha de once. Ya para los once, doce años, ya está jugando en cancha de once, y así fue, sí. Sí, jugaba en un club de barrio, que se llama Torito de Chiclana, y ahí arranqué. ¿Volvés cada tanto a Torito a saludar a algún amigo? Sí, en su momento sí, ahora estuvo bastante mal el club, ahora lo están remontando de nuevo, entró un grupo ahí de ex jugadores, gente que yo conozco, que jugó también, por ahí el que más conozco, con el que más hablo, es una categoría más grande que yo, y se puso las pilas, estuvo ahí trabajando mucho en el club, y ahora parece que va a volver a reflotar todo. Gente que quiere ir al club. Gente que quiere ir al club, exactamente. Estuvo muy mal el club. De hecho, desaparecido, no participaba en ninguna disciplina, y bueno, la verdad que era una lástima, así que ahora por suerte va a volver. Bien. Y ahí, jugando en cancha de nueve, me decís, ya apuntabas o soñabas con River, ¿cómo viene lo de River? ¿Hay una prueba en Paraná? ¿Solías probarte? ¿Venían los clubes? ¿Te probabas? ¿Cómo empiezan a ser ese sueño de jugar en primera? Sí, eso es algo que por ahí siempre que me preguntan contesto lo mismo porque me acuerdo, me acuerdo mucho de ir al colegio, ¿no? Y viste que siempre te preguntaba, ¿no? Para que te presentaras, ni bien entrabas, tu nombre, tu apellido y qué querías ser. Ajá. Y toda la vida dije que quería ser futbolista. Ajá. Desde muy chico quise ser futbolista, lo tenía súper claro. La verdad que no sé qué hubiese pasado si no me hubiese tocado la oportunidad de serlo. O sea, capaz lo hubiese pasado muy mal porque era lo que quería desde un principio. Y sí, siempre quise, a ver, soñaba obviamente con poder jugar en River. Yo soy hincha del club desde chico y soñaba con eso. Nunca me lo imaginé, la verdad. Ya cuando estaba, tenía 12, 13 años, yo ya me quería ir, me quería ir a cualquier club. Íbamos a jugar algún torneo, me veía algún club o lo que sea y hablaban con mi viejo o algo y yo le pedía por favor que me estaba en ir. ¿Ya empezaba a sonar? Sí, yo por ahí me enteraba de alguna, muchos no me contaban. Era muy chico también, los entiendo. 12 años era muy chico, mi mamá no quería saber nada. Y en un torneo, justamente, de Toritos de Chiclana, que venían... Era un torneo que era muy bueno, ojalá se vuelva a hacer. Torneo internacional y torneo panamericano. Venían clubes de todo el mundo. Va, de todo el mundo, de toda América, de toda Sudamérica. Venían de Paraguay, de Brasil, de Perú. Venía River, venía Boca. Bueno, Rocio Central, Newell, Colón, Unión, un montón de equipos. Era súper competitivo. Estaba, la verdad que se armaba, era hermoso ese torneo. Y en un torneo de esos vino River y no de mi categoría, pero sí vino con otra categoría. Y vinieron dos señores, los vedores, que vienen a ver jugadores. Y, claro, me vieron ahí. Es un poco gracioso porque estábamos jugando al torneo. Se ve que me habían... Bueno, después, yo me terminé entrenando esto. Después me habían visto. Se ve que les había interesado. Y a los tres días hacen una prueba en otro club de Paraná. Y en ese torneo, Toritos avanza o te ven en un partido cualquiera? O ustedes ya habían llegado a semifinal? Estaban jugando algo importante? No, estábamos en la zona. Estábamos jugando los partidos de zona y me ven ahí. Yo me acuerdo que a los tres días hacen una prueba, los de River, en otro club. Y yo tenía que jugar a las tres de la tarde o, sí, por ahí, con Toritos. Y a las diez de la mañana era la prueba. Y me fui a la prueba, me fui a probar. Y me acuerdo que entré, jugué y me llaman, me sacan, me cambian, qué sé yo. Bueno, yo salí bastante enojado porque me sacaron, o sea, me cambiaron. No había técnico, no había nada, o sea, los que estaban organizando la prueba, me sacan. Bueno, salí re enojado, me fui, me fui a mi casa, todo. Y a esta tarde voy a jugar. Bueno, juego, termina el torneo, todo. Y me entero, me dice el presidente del club, que ellos me habían sacado la prueba porque ya me habían visto, me habían visto y querían que yo me vaya a probar allá a Buenos Aires. Ahí recién entendí por qué me habían sacado, o sea, había jugado cinco minutos. Se alcanzó para verte y ya te habían visto y ese poquito de fútbol hizo que... No le alcanzó en ese momento, sino que ya me habían visto partidos enteros y querían que vaya a probarme allá. Y sí, bueno, termina el torneo en noviembre de ese mismo año. Me voy a probar a Buenos Aires y estuve una semana probándome. Y bueno, ya muchos no te dicen, viste. No sé si es porque no te quieren ilusionar, seguramente, o porque pueda pasar algo que por ahí no termine dándose. Sí. Y bueno, me voy a Paraná y me avisa el presidente de Toritos que había quedado, que tenía que... Trece años, tenías doce, trece años. Tenía en ese momento catorce años. Ah, sí. Catorce años, sí. Me probé con la novena división en ese momento y el año siguiente integro ya el plantel de la octava división. Y te vas a la pensión. A la pensión. Sí, ya cuando estuve en la prueba había dos habitaciones que eran para los chicos que iban a probarse. y la verdad que estar ahí, ya ir a la prueba, conocer el estadio, yo no lo conocía. Claro. Ver lo que era todo eso estaba... Ya te hacías la cabeza ahí entrenando y durmiendo en eso. Dejé la vida, dejé la vida. Quería estar ahí, quería estar ahí en los entrenamientos, en todo. Está bien, tenías bien marcado en tu cabeza que vos querías eso. Querías ser jugador de fútbol y jugar ahí. En las habitaciones tenían cada chico los nombres y la categoría. Ajá. Y en mi habitación decía prueba. Claro. Porque iban rotando. Y yo quería tener mi nombre ahí. Y sí, cuando me dicen que qué, qué sé yo, yo la verdad que no lo podía creer. Y bueno, al otro año que voy, que encima no me llamaban para avisarme qué fecha tenía que estar. Le pedí por favor al presidente de mi club que llame él para preguntar. Llama y le dicen. Bueno, ahí ya me quedé más tranquilo y ahí ya fui. Y ahí se junta la familia a los Zafranchino en casa y cómo lo toman. Por ahí, para el viejo que había jugado y demás, calculo que debe, más allá de que te iba a extrañar, y dice, bueno, que vaya el pibe para Buenos Aires que va a jugar. ¿Y la vieja cómo lo toma? Ese fue el tema. Y mi mamá no quería saber nada, en realidad. Obviamente no me lo comunica a mí. Hablaba un poco con mi viejo. Para ella era, o sea, para todos era chico. Y no quería saber nada con que me vaya. A esa edad, a Buenos Aires, todo el mundo. Ciudad grande, con quilombo. El interior era, Buenos Aires es el monstruo. Claro. Y no quería saber nada. Y yo le dije, no me podés. Es River. O sea, no podés. Sí, sí, sí. No, obviamente. Entendió. Obviamente me dijo, sí. Obviamente andá. Obviamente me apoyaron siempre. Y bueno. Y ahí arrancó. Fui al club. Me acompañaron, me llevaron. Y bueno. ¿Se van en micro o te llevan en auto para allá? No, vamos en auto. Vamos en auto, sí. También nos acompañó mi tío. Y bueno, llegamos, fuimos. Mi vieja quería ver todo. Dónde iba a comer, dónde iba a dormir. Dónde, cómo eran las... Todo quería saber. Obviamente, si había algo que no le cerraba, creo que me llevaba de vuelta. Te volvías. Y bueno, no. La verdad que el club es un mundo... Un eminente. Increíble. Parecía que estaba en un hotel. O sea, que era... Para mí era... Para mí y para mis viejos se quedaban súper tranquilos y para mí era hermoso. Así todo, tuve episodios, un episodio que me quise volver. Extrañaba mucho, al poco tiempo, a los dos, tres meses. ¿Con quién te toca? ¿Con algún chico conocido? ¿Te toca compartir habitación de esa pensión? Sí, sí, sí. Ese año, ese mismo año llegué al club, Leo Chichisola. Ajá. Y justo nos decían, viste, qué habitación le correspondía a cada uno y nos toca la misma habitación. Y otro chico más que, bueno, no le tocó llegar. Pero sí, con Leo compartimos desde inferiores, reserva, primera, pensión, departamento. Compartimos muchísimo y hoy somos muy amigos, obviamente. Y, bueno, seguimos manteniendo esa amistad. O sea, pegaron onda enseguida. Sí. ¿Y así todo empezás a extrañar un poco? Sí, 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 sí. Extrañaba. Bueno, como te había comentado antes, soy muy familiar, somos todos muy familiaros. Y extrañaba mucho. Extrañaba mi lugar, mis amigos, mi familia. Pensaba que iba a ser todo más fácil, viste, como que era lo que yo quería siempre, lo que quise siempre. Pensaba que iba a ser todo más fácil y la verdad que me costó al principio. Por suerte el club me dio dos semanas para que lo piense en mi casa y, bueno, obviamente que si quería volver... Viste a Paraná. Volví a Paraná. Un pibe que quería ser futbolista, que le toca en el club del que es hincha, o sea, pasa la prueba en River, va a la pensión de River, así todo... Me quiso volver. Se quiso volver y estuvo dos semanas en Paraná. Dos semanas en Paraná, que es el tiempo que me dieron. Ajá. A la semana ya quería volver a la pensión, quería volver todo. Pero bueno, me tomé la otra, ya que me la habían dado. Sí, sí, sí. Aprovechar. Me quedé en mi casa, estuve ahí y, bueno, me tomé un colectivo y me volví. Y a partir de ahí, ahí yo creo que arrancó todo. También tuvo que ver un poco de que al principio en la categoría no jugaba. Ajá. A veces me citaban ir al banco, a veces no me citaban. Porque también de inferiores, viste, son planteles largos. Claro, claro. Bueno, ahí es cuando por ahí el que lo ve afuera dice, bueno, el jugador de fútbol es todo lindo, ¿no? Pero tiene todas estas cosas, como te digo, vos queriendo llegar a jugar a River en primera, tenés estos altibajos y también no jugabas en tu categoría. O sea, esas cosas para un chico de 15 años lo tiene que asimilar y tiene que tener bien en claro qué es lo que quiere. Exactamente. Aparte, no estaba acostumbrado. A ver, en Toritos era vos pagabas la cuota y jugabas. Claro. Sí o sí. O sea, de alguna forma ibas a jugar. O ibas a entrar un rato o ibas a jugar, no quedaba nadie afuera. O sea, el plantel eran los que tenían que ir. O sea, si eran 16, en ese momento me acuerdo que eran 16, jugaban 11, iban 5 al banco. El plantel era de 16. Claro. Si había más jugadores, hacía la misma categoría. B sería como el equipo B, el equipo A y lo mismo. Pero jugaban todos. Jugaban todos. Y bueno, no estaba acostumbrado a eso. La primera vez que me pasaba y sumado a eso, extrañaba mucho, me quise volver. Bien. Me dieron esos días, lo pensé... No, en realidad lo pensé tres días. Ya sabía que querías volver. Ahí, esos 2005, ¿no? Con 15 años. Con 15 años. Con 15 años. Y bueno, pasás dos años más. Dos años más. Y se viene el sueño. El debut en primera. El debut en primera. ¿Quién te sube? ¿Quién era el técnico? El técnico era Pasarela, estaba Daniel. En realidad no me sube. Yo estaba entrenando con la reserva. Y había un partido de Copa en la semana importante para River. Semifinal de Sudamericana, si no me equivoco, jugaba contra Arsenal de Sarandí. Cancha de River. ¿Quién tenía la reserva? En ese momento la reserva estaba... No me acuerdo si estaba Rivarola o ya estaba el Chapa Zapata. Me parece que estaba Rivarola. Y bueno, River jugaba un partido importante en la semana. Jugaba el fin de semana. Previo a eso jugábamos contra Huracán en Cancha Argentino Junior. Pasa esa semana, lunes, martes, miércoles. Subieron algunos chicos a la primera a entrenar. A mí me subían, pero en realidad no del todo. Era como que me subían a hacer fútbol y volví a la de reserva. Y el jueves me suben a hacer fútbol. El viernes me hacen entrenar con ellos y me dicen, vas a concentrar y vas a jugar el fin de semana. Me tocó a mí y nos tocó a varios chicos. Jugamos con un equipo alternativo en ese momento porque River jugaba ese partido importante en la semana. Y debutamos varios, varios. Pero la verdad no me lo esperaba cuando dije a mi viejo. O sea, ni tiempo a ir a Buenos Aires. Un día para el otro. Claro, eso te iba a decir. O sea, ni tiempo a nada. A ir, ni tiempo a nada. ¿Con quién compartiste eso? O sea, estabas en la pensión. ¿A quién se lo comunicas? ¿A Leo o estaba con vos en la habitación? Sí, igual obviamente se enteran de todo. En la pensión estaba el tele, estaba filmando el entrenamiento de River. Cuando llegué a la pensión ya sabían todo. Es River. Sí, es River. Y sí, y mi viejo ya lo habían dicho inclusive, porque yo todavía estaba entrenando. Claro. Cuando todo sale. Claro. Y mi viejo creo, si no me equivoco, se entera antes que yo. Me preguntó si era verdad. Claro. Cuando le dije que sí, obviamente no. Ninguno lo podía creer. Estábamos, obviamente, felices. Igual también, pues, esa concentración, los nervios. Nervios. De todo. Ansiedad, nervios. ¿Con quién te tocó concentrar? No me acuerdo. Me parece que me tocó con Matías Díaz, un chico que también debuta en ese día. Y creo que concentré con, no me acuerdo, pero creo que con Damián Licio también. O estábamos ahí, era Damián Licio, Andrés Ríos, Matías Díaz. Éramos muchos chicos. Me acuerdo que atajó el Chelo Ojeda, Marcelo Ojeda. De los grandes, habíamos jugado Lussenhock. Y jugó el Mumo, Sicto Peralta. Y después éramos todos chicos. Todos pibes. Y bueno, así fue. ¿Contra? Contra Huracán en cancha Argentino Junior. Ah, pierden 2 a 1. Ibamos ganando 1 a 0 y nos lo daban vuelta. Sí. A pesar de la derrota, la verdad que la felicidad después de haber debutado en primera fue... No, qué sé yo. O sea, lo había soñado toda la vida. ¿Volvés a Paraná y te das cuenta que eras a Franchino que había debutado en River? ¿O seguías siendo de ahí del barrio? ¿Venían a verte, salías a comer y por ahí zafabas una comidita? No, no. O sea, sí, sí, la gente más allegada y todo, obviamente. La gente por ahí te lo hace saber con el reconocimiento, ¿no? Obviamente, más la gente allegada, ¿viste? Enseguida, bueno, a felicitarme ahí, iban a casa o lo que sea. Pero no, siempre... Yo iba a la casa de mi viejo y era lo que era siempre. Ese partido por ahí no fue tan revolucionario. O sea, después ya es cuando me tocó tener más continuidad porque encima después yo vuelvo a jugar recién en el 2009. Claro. O fin del 2008, no me acuerdo. No, 2009. Algo raro. El 2008 salen campeón. Sos parte del plantel pero no llegas a jugar. No llego a jugar. Concentré una sola vez y quedás fuera. Ni siquiera fui al banco, sí. Sí, salimos campeón con el Cholo, el técnico. Y después el otro torneo, él se va. Bueno, no va mal, se va. Él se queda el torneo que Boca sale campeón y River sale último. Exactamente. Y ahí se va. Se va antes de salir último. Él se va tres, cuatro... No, seis fechas antes y agarra un interino, Gabriel Rodríguez, que era el coordinador de inferiores. Dirige esas seis fechas y en esas seis fechas de las últimas tres jugué. Y ya en el 2010 ya tuve más continuidad. Y ahí hoy, refrescando esto, eso tiene que ver mucho con el descenso de River. Porque después vuelven a hacer un buen torneo. Pero ese torneo es como que los deja mal para lo que viene después para el descenso. ¿Tenés esa misma visión de eso o pensás que fueron todos los torneos que continúan? No. Obviamente que sí tuvo que ver. O sea, obviamente vos... Era el promedio, viste. Te agarraba tres torneos, tres temporadas. Y el promedio, en uno habíamos salido campeón y en el otro último. Cuando desaparece el que habíamos salido campeón, ahí se complicó. Claro. Y sí, como vos decís, habíamos hecho buenos torneos. A ver, buenos torneos quiere decir mitad de tabla para arriba. Por eso te digo, o sea, ese torneo los marca. Claro. Sí, sí. Y sí, fue... Era una época en donde la verdad que fue dura. River no era lo que fue siempre o lo que es ahora. Y sí, fue... Pasó algo raro. Fue muy raro. Y después, en 2009, empezás a tener un poquito más de continuidad. 2009 y 2010. 2009 y 2010 fueron las épocas que más jugué. Ahí estabas. ¿Quién te dirigía? Y ahí, cuando empecé a tener continuidad, era el Negro Estrada, que me empezó a poner de titular, empecé a jugar, agarré continuidad. Y después viene Ángel Capa y lo mismo. Jugué, con Ángel jugué. Bueno, después viene JJ. No tengo continuidad. Y bueno, me tocó poco. Bueno, ahí igual vamos al 2010, que vos, hincha de River, te toca compartir plantel con monstruos, boludo. Sí. ¿Lo tenías al Burro? Al Burro, Gallardo. Abreu ya no... Abreu estuvo en el 2008. 2008. Sí. Compartiste entrenamiento. Entrenamiento, sí. Eso sí. Después, bueno, el monstruo de Colombia, ídolo de selección con Falcao. Sí. Compartí también, no jugué con él, pero sí entrenamientos, Alexis Sánchez. Sí. O sea... Sí. A nivel personal, como ídolo, calculo que los tenías... Sí, a todos. No, y la verdad que eran monstruos, de verdad. Ahí te... Lo de que... No, este pibe, dándole no saber, era... No se la podía sacar. ¿Tenés alguno así que te haya quedado? Sí. O alguno de estos, como te digo. Obviamente que... 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 De los que mencionamos recién, Ariel, Marcelo, todo eso, los veía entrenando y... Era impresionante. O sea, obviamente en los partidos lo mismo. Eh... Aparte de verlo de chico, una locura. Pero el que me sorprendió muchísimo sí fue Radamel y Alexis. Alexis Sánchez era increíble. En los entrenamientos, de verdad, que no se la podía sacar. Después hubo un montón de jugadores que... Que no le tocó llegar, en mi categoría por lo menos. Había un chico que... Que se llamaba Federico del Maschio. Que... Un monstruo. Un monstruo. Y... La verdad que tenía en su posición, había muchos jugadores. Eh... Se termina yendo. Se lesiona. Eh... Tuvo algunos problemas y... Pero sí, en la categoría era... Era... Y el que también, ahora, que... Que me acuerdo que mencionás, que... No se la podía sacar. Era Gustavo Bou. Mirá. La Pantera. La Pantera. ¿De inferiores con vos? De inferiores. De mi misma categoría. Eh... En inferiores jugábamos y él, bueno, en una época tuvo un... Problema... Grave ahí de la familia. Y tenía que viajar mucho. Él es Concordia también. Le encanta pescar. Claro. Sí, sí, lo... Lo he tenido a ver. Lo vamos a llamar también. Pero... Sí, mirá. Bueno, para mí es un pibe que... Que... Que es fuera de serie también. Es muy bueno. Es muy bueno. Eh... De hecho, yo lo veía jugar y... Yo... Yo quería... Decía, bueno, este pibe tiene que jugar en Boca. Después va por ahí, no tiene mucha continuidad, pero... Es un pibe que me... Me gustaba mucho. O sea, te ataca y te ataca. Sí. Eh... Sí, sí, sí. En Inferiores, como te decía, por ahí... Como tenía un... Tuvo un problema bastante grave, por ahí sí iba mucho a Concordia. Y venía... El viernes y jugábamos el sábado. Y me acuerdo una vez, en Inferiores íbamos perdiendo 1-0 contra Vélez. Y él había viajado a Concordia... Eh... Y volvió un viernes, como te digo, y jugábamos el sábado. Entrenó ese viernes... Y el sábado fue al banco. Y... Íbamos perdiendo 1-0. Entró... Dos goles de él. La rompió... Veinte minutos. Lo dio vuelta al partido. Sí. No, era... Un jugador del otro lado. Eh... Que enfrentaste y dijiste, no, este pibe hoy está imparable. O la verdad es un monstruo. Lo tenía de la tele, pero... Lo veo acá y... No sé, cómo para la pelota, el control... Este es un monstruo. Sí, bueno, hay... Hay varios. Eh... La verdad que el fútbol argentino es muy... Muy rico en jugadores. Eh... Y... Y la verdad que... Que hubo varios. Eh... El caso de... Me tocó enfrentarlo a... A Román. A Riquelme. Y... La verdad que era un jugador que... No se puede... No le podía sacar la pelota. Como... La aguantaba. Como te la corría. Le querías puntear y te la corría. Lo mismo me pasó con... Con... Con Carlitos Tevez. Me tocó enfrentarlo. Yo ya... En unión de Santa Fe. Ajá. Y... Me pasó lo mismo. Eh... Después... El... Un jugador que me tocó enfrentarlo... Mano a mano. Por lo general... Él jugaba por izquierda. Yo por derecha. Era... Y era el carril. Era... Ricky Álvarez. No sé si te acordás de Vélez. Eh... Jugadorazo. Él... Tenía la pelota en los pies. Y... Y también lo mismo. O sea que esa cámara corría. Y encima... Iba para adelante como loco. Eh... Hábil. Ágil. Eh... Mucha técnica. Y... Sí. Con él me costó. Lo enfrenté varias veces. Y siempre me costó. Y... Bueno... Vamos a una... A una época no tan linda que... Que a todos creo que nos entristece. Es el... Eh... El descenso de River. Y te toca... Siendo muy joven... Ser parte de eso. ¿No? Eh... Jugaste... Todo el... 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 El primer semestre o el segundo semestre. Eh... Sí. En realidad con... Con JJ no jugué mucho. Sí fui al banco un par de veces. Entré. Para un partido. Eh... Pero en todo el torneo no... No tuve continuidad. La verdad. Concentré. Iba al banco. O... Quedaba fuera de los... De los... Diecis... Dieciocho que iban. O dieciséis en ese momento. No me acuerdo. Ajá. Quedaba fuera pero... ¿Te toca jugar igual contra Belgrano? ¿Los dos partidos? En la ida... Fui al banco. Y no entré. Y la vuelta sí. Me toca jugarla. De titular. Sí. Sí. La verdad es bueno. Ya... Todos saben. Todos vieron lo que fue. Eh... La verdad que vivirlo como... Como jugador fue... Fue lo peor que me pasó. En toda mi carrera. Lo peor que me pasó... Eh... Como hincha también, ¿no? Como hincha. Exactamente. Eh... La verdad que lo sufrí mucho. Lo sufrí mucho. Eh... Eh... En su momento... O... Por mucho tiempo no quise hablar... Eh... De eso. Eh... De hecho... Eh... Bueno. Hablando un poco más... Eh... De la intimidad. Uh-huh. Tuve que... Tuve que ir a terapia. Hacer cosas porque... Porque yo seguía jugando al fútbol. Porque yo tenía... Seguía teniendo una carrera. Y... Obviamente... Necesitaba... Eh... Dejar cosas atrás. Eh... Aparte vos eras muy chico. O sea... No... No fue culpa de ustedes. Creo que fue una... Sucesión de errores. Eh... Pero claro. A vos te agarras con 19 años. No. Bueno. Yo creo que igual todos tienen... En mayor o menor medida. Un poco de responsabilidad. Todos tenemos, quiero decir. En mayor o menor medida. Un poco de... De responsabilidad. Obviamente no me voy a... A... A no hacer cargo de eso. Eh... Jugué ese partido. Eh... De la vuelta. Eh... Estuve adentro de la cancha. Quizás pude... No sé. Intenté hacer todo lo posible. Pero bueno. Pasó. Eh... Y después igual... Si jugás... Eh... Parte del ascenso. Si, si. Todo el primer semestre del Nacional B. Eh... Eh... Jugué. Estuve en el plantel. Por lo general... Eh... Estaba... Jugaba Carlos Sánchez. Yo entraba... O... Y... Algún que otro partido también me tocó jugar. De titular. Eh... Pero si. Todo el primer semestre estuve. Y después... Vas a préstamo... A San Martín San Juan. Y después sí. Me... Bueno. Almeida me comunica que no... No me iba a tener en cuenta. Que si... Podía... Buscarme a un club. Que... Que... Bueno. Para mí. Que para tener continuidad. Y... Y bueno. En ese momento... Me llaman de San Martín San Juan. Eh... San Martín San Juan en primera. Qué loco eso, ¿no? O sea que vos... De River Nacional... Pensar en... River Nacional B. Te vas a un club a jugar en primera... San Martín de San Juan. Ahí llegás. Eh... ¿Cómo te reciben? Eh... Es... Tu primer... Eh... Ida del club. Sí. Sí. En realidad fue... Fue todo muy raro. O sea, yo estaba... Estaba un poco triste. Yo la primera vez que me iba... No... Obviamente que en San Martín... 10 puntos siempre. En la verdad que estoy recontra agradecido con el club. Eh... Me abrió las puertas. Me... Me... Me acompañó. Me dio continuidad. Lo que yo necesitaba. Y... Estoy súper agradecido. El tema de irme de River. Así me hubiese ido a cualquier otro lado. Eh... Me intereseció un poco. Seguro. Estaba desde chico. Eh... Tal vez no fue el comienzo que... Que soñaste en tu carrera. Claro. Seguramente. Y... Y es otra... Es otra cosa. La verdad. Eh... En River a donde ibas. Eh... Gente afuera del hotel. Gente en caravana. Eh... Gente acá. Pretemporada. Todos... Todos los días. Gente afuera del hotel esperando... Para... Para saludarte. A los jugadores. Para... Ver los entrenamientos. Ahora quiero llevarte... A una parte un poquito más linda en tu carrera. Tu primer gol. Pasan... Tres años de tu debut. Estamos en el 2010. Sí. Tu primer gol. ¿Te acordás cómo fue? Sí. Sí. No me voy a olvidar más. Eh... Me acuerdo que estaba en el banco. Entro. En el segundo tiempo. Eh... Por Matías. Almeida. Y... Cambio. Pará. Sacan al pelado Almeida. Sí. Y te pone... Me pone a mí. ¿Quién es el técnico ahí? Eh... El técnico era... Leo Estrada. Leo Estrada. Fue con San Lorenzo. Cancha de River. Clásico. Clásico. Cancha de River. 0 a 0. Cerrado el partido. Estaba para cualquiera de los dos. Y... Me acuerdo de una jugada que... Yo entro doble cinco. No... No ocupaba mucho esa posición en ese momento. Era más... Carrilero. Por derecha. Y... Me acuerdo de una jugada. La tiene Mauro Díaz. Se la da Ferrari. Ferrari busca al nueve. Que en ese momento era Canales. Y Canales de primera... Yo... Yo no sé si... Cómo hizo para verme. La verdad. Porque él estaba mirando al... Y yo vengo pasando por acá atrás. Y hace así. Y me la da con la parte externa del pie. Y... Y me queda ahí. Controlo para adelante. Y con el control... Ya me quedó adentro del área. Hice el reloj y le pegué. Y entró al primer palo. Primer gol. En primera. No podía quedar. Contra San Lorenzo. Clásico. Cancha de River. Sí. Gol soñado también para que sea el primero. Sí. Y encima terminó el partido 1 a 0. Ganamos 1 a 0. Así que... Me imagino. Eh... Clásico. Te vuelvo a repetir. Cancha de River. Eh... 1 a 0. Salís en todos lados. Sí. Eh... Sí, sí. No... No me imaginé en ese momento. Y la verdad que sí. Sí. Eh... Encima quedamos concentrados. Porque... A Leo Bastrada le gustaba mucho eso. Después de los partidos. Quedar concentrado. Levantarte. Entrenar al otro día. Y ahí dar libre al otro día recién. Y... Yo seguía viendo la presión. Todo el tiempo hablando de ese partido. Sí. Desde... Inferiores. Hasta... Hasta... Hasta el día de hoy. Bueno, Facu. Te estás prendiendo fuego. Vos la te iba a regalar una gorrita. Para... Para después. Pero te la doy ahora. Uy, buenísimo. Sí. La verdad no traje nada. Me olvidé todo. Bueno, muchísimas gracias. Muy linda. Ahora... Ya la probamos. Ahí va. Bueno, Facu. Ahí... Metés... Primer gol... A San Lorenzo. Sí. Y... Enseguida viene el segundo... Al rival. Sí. Sí, sí, sí. Eh... Sí, también. Pero... A Huracán. Cancho Huracán. Pasó un tiempito. Y... Sí. A Huracán. Cancha Huracán. Eh... Terminamos ganando 1 a 0. Eh... Sí. La jugada es... Yo termino empujándola nada más. Es una jugada rara. Una jugada... Cambio de role. Porque ahí... Le tiran una larga a Funes Mori. Sí. Es ese, ¿no? Sí. Él engancha. Tira la... Tira el centro atrás. Y te queda vos. Pero... Vos... Tomás control. Girás y... Y definís con izquierda. Sí. Eh... Él cuando le dan la pelota. Él queda mano a mano con un defensor. Lo pasa por afuera. Y tira el centro atrás. En eso que tira el centro atrás. Me... Me llega a mí. Pero yo... Cuando veo que voy a... A definir normal. Siento... O sea... No sé... Sentí como que se me tiró un defensor de este lado. Entonces como que la... La dejo pasar... Para... Definir para el otro lado. Pero... En ese momento me quedó lejos. Claro. Perré. Y... Me tiré medio medio que... Medio tirándome la... 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 La empuje digamos. Estaba al lado largo y entró. Así también. Hermoso. Hermoso. Había... En ese momento había visitantes. Eh... Y... Lo fui a gritar ahí con la gente de River. La verdad que sí, hacer un gol en un deporte que lo ganas haciendo goles es lo más lindo que tiene obviamente Y disfrutar de eso es algo hermoso, la verdad que sí Bueno, y regalame dos momentos, una foto te voy a pedir y un video Una foto con lo que quieras, el momento, lo que a vos se te ocurra Y después regalame un video también de un momento dentro de la cancha Y mirá, tengo muchos momentos lindos, obviamente en el debut, en primera edición Cuando por ahí debuto, tengo una foto que estoy justo encargando un rival Ese fue uno de los momentos más felices de mi vida Tengo una foto muy buena, que no, por ahí para los hinchas de boca o para la gente Que le gusta mucho el fútbol y por ahí dice que es rique él Que siempre quiere la pelota y demás Y tengo una foto que él, yo estoy trasladando la pelota y él me está corriendo Así que esa foto también es muy buena Y un video tiene que ver todo con lo mismo Yo, hincha de River, debutar en primera, quizás un video es el primer gol en primera edición Con la camiseta de River Va Ferrari que ahora es el capitán, ¿verdad? Señoras y señores, el remate Un momento hermoso Para mi carrera, para mí, por cómo soy hincha Siempre vinculándote a River porque creo que sos hincha y debes venir por ahí Tus ídolos de chico, ¿a quién admirabas? Mi ídolo de toda la vida fue siempre Pablo Aymar Lo veía de chico Me encanta cómo juega Y la verdad que mi ídolo siempre fue el Hoy en día es él y Messi Pero sí, siempre fue Pablo El payaso un monstruo Bueno, yo fuera de cámara te lo contaba Y creo que es ídolo del fútbol No solo lo quieren los hinchas de River Para mí también es uno de mis ídolos futbolísticos Me parece un fuera de serie Y siendo tan allegado al club Calculo que debes tener a alguien que lo conoce y demás ¿Pudiste, no sé, charlar, pedirle una foto, hacer algo con él? Sí, 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 sí Tuve la posibilidad Él, bueno, yo cuando estaba ahí en River Él seguía, o cuando yo estaba jugando Él seguía con su carrera Y después que se retira Va a Buenos Aires Y ahí tuve la oportunidad de conocerlos Por amigos en común Yo le pedí a un amigo que iba a jugar al fútbol siempre con él Con él y varios más Le pedía que me llevara Me llevara a jugar ¿Y fútbol 5, así en la semana? Fútbol 5, sí, fútbol 5 En contra encima de él Y lo voy a hacer cosas que lo veía en la tele Y nada, un monstruo Y encima ahí, divirtiéndose Calculo que lo haría muchísimo más veces De lo que uno por ahí juega serio cuando está en la cancha Sí, 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 seguro Se divertía y a la vez Te regalaba un fútbol Que es una cosa que Se ve poco Yo he compartido por ahí plantel O he jugado contra O con jugadores muy importantes Pero bueno, sí, él es Por lo que hizo Por lo que hizo en River Por lo que hizo en su carrera Siempre fue para mí Un jugador fuera de serie Y verlo ahí Tenerlo ahí al lado La verdad que fue muy bueno Después tuve relación De ir a comer Compartimos muchas cosas Ha ido a mi casa Y bueno, tengo una Tengo una anécdota Que va a mi casa Y yo tenía una camiseta de él Tenía una camiseta que me había conseguido Un conocido Que era muy amigo de él Yo le había dado Una camiseta mía Que bueno Para que él me dé una Él estaba, claro En el Benfica En ese momento Y me llega la camiseta Y lo primero que hice Encuadrar La encuadré La puse en mi casa Y una vez va Me avisa que Ya cuando tenía relación Él no había ido nunca a mi casa Me avisa que Que estaba cerca Que no se me acuerdo Si jugaba River O quien jugaba Me avisa que Que estaba cerca Que pasaba a comer No sabía que hacer Si descolgarla Si dejarla ahí Una vergüenza Y no, bueno La termino dejando Y entró La noche y la vio Y como si nada Comimos Y le dije Que la tenía ahí Que bueno Como había sido Y bueno Nada, normal El tipo como Un fenómeno Yo quería La tenía encuadrada allá Y la quería Porque no la tenía firmada Y quería que me la firme Tenía una gana De romper el vidrio Tenía Pero no No iba a ser Tanto quilombo Hay una palometita Linda Bueno Son las cosas De la pesca Si están ellas Ahí está dorado Vamos a ayudarte Bueno Facu Esta es una preguntita Que a mi me gusta Y porque soy un soñador A los 31 años Creo que estás En la madurez De tu carrera Después de haber pasado Por varios clubes Físicamente Estás muy bien Se nota Soñás con que suene El teléfono Gallardo Te llama Y lo primero Que pensaría Que me están haciendo Un chiste La verdad Que sería Sería Como vos decís Un sueño Literal Pero Hoy en día Es Es difícil Es una realidad Que La realidad De River Y la realidad Mía Hoy nos deja Bastante lejos Como vos decís Sería un sueño Me encantaría Dejaría lo que sea Pero Pero no No sé Si es tan factible La realidad De River Hoy es Para mí Entender Y como yo veo El fútbol Y bueno Obviamente Por resultados También Para mí Es la mejor época De la historia De la historia de River Hay épocas Que no me tocó Vivirlas Si vi un poco De videos Pero hoy creo Que es La mejor época De River Y Y los jugadores Que hay Y El cuerpo técnico El equipo De trabajo Que hay Es Realmente increíble Le cuesta La continuidad A todos Porque nadie Se puede relajar Yo creo que eso Hace que todo funcione Hace que Hace que muchas cosas funcionen Y también El convencimiento Y El creer En lo que En lo Estar convencido De lo que Que eso Yo le doy Mucho mérito A A Marcelo Gallardo Porque Porque realmente Tener un plantel así Tan convencido Todo este tiempo Porque es un Hace mucho tiempo Que está Es Es muy difícil Es muy difícil En el fútbol argentino Es muy difícil En cualquier fútbol Creo yo Y Y Y él lo logra Él lo logra Y Y bueno Justamente Me encantaría Vivir esa experiencia Aunque sea Estar ahí cerca Sentir eso Creo que le pasaría O le pasa A muchísimos jugadores Lo mismo Estar el día a día ahí Sería un sueño Como decís Pero bueno Las realidades Están Bastante separadas Hermoso 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 Quédate sin No Y Qué Engorado Qué lindo Çaquito Que nos regaló Pulo Ahí va Ahí va Vamos a hacer la devolución A si le seguimos pescando Vamos a hacer un poquito. Vamos. Se va recuperando. Y se fue. Se fue más. Hoy estuvimos hablando de los líricos. Vamos a los rústicos. ¿Te acordás alguna con alguno que hayas metido ahí un encontronazo, una patadita un poquito fuera de lugar? ¿O alguno bravo o que lo hayas querido ir a buscar al vestuario? No, no. Que lo hayas querido ir a buscar al vestuario y eso, no. Yo soy más. ¿Tranquilo? Muy tranquilo, sí. Sí. Pero sí me acuerdo de una, ahora que mientras me hacía la pregunta, se me vino a la cabeza. Me acuerdo una vez una jugada, cancha de River, me acuerdo contra Arsenal, Sarandí. Y... Llega una pelota, controlo, se me va un poquito larga y en eso que se me va larga viene Krupoviesa al costado. Yo cuando lo vi venir te dije, no, ya está. Claro. Y no, como se me controla y se me va larga, me cubre con el cuerpo cuando... Te gana la pelota. Me gana la posición. Él queda de espalda al arco que defendíamos nosotros, digamos, en la posición de lateral por izquierda. Él, yo volante por derecha. Y me arrimo a querer sacársela y me comí un codazo. ¿Se dice que te lo tira o gana la posición y abre los brazos? No, no. Yo nunca vi, nunca sentí que me lo haya tirado. Sí abrió los brazos y... Justo me da en la nariz. Y me quebró el tabique. ¿Seguiste jugando o termina ahí y te sacan? No, sigo jugando. Seguida sangre, 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 cambio de camiseta, algodón en la nariz, todo. Sigo jugando. Termina el primer tiempo. Vamos al vestuario. Me cambian el algodón. Me diga así rápido. Echar la técnica. Salgo a la cancha de nuevo. Sal, después. Termina el partido. Eh, perdón. Sigue el partido. Cambio. Salgo. Y... Me revisa mejor con más tiempo el médico. Tenía quebrado el tabique, así que... Ay, no más. Sí. Menos mal que no te tiró el codazo, sino... Yo creo que me ennoquea. Me deja en el piso desmayado. No, pero sí, esa me acuerdo porque realmente me volió. Enseguida vi ahí medio oscuro y sangre. Pero... Pero no, después no. Patadas así que haya recibido o no me acuerdo. Fuertes, fuertes. No, no he tenido. Una más, me acuerdo. Partido contra Lanús. Yo entro de volante por izquierda. Dirigió el partido. Se había ido justo a Almeida. Había dirigido un interino. Creo que el Chapa Zapata había dirigido el partido. No me acuerdo bien, pero creo que era él. Eran un grupo de... Era él y otros más que estaban veniendo inferiores. Me ponen por izquierda contra Lanús. Si Lanús ganaba, salía campeón. Si empatado perdía, estaba peleando el campeonato. No me acuerdo. ¿Tienen alguna fecha todavía? Sí. O iba a una final con alguien, no me acuerdo bien. Y entro por izquierda y en una jugada también recibo. Y me sale Pizarro, el jugador. Y se la corro justo y me mete un planchazo. Lo echaron. Roja, directo. Sí, esa también fue fuerte. Pero esa me agarró en la canillera. No me volvió tanto. Fue más... Más acting que... Claro, claro, claro. Pero fue bien con... Fue dura. Fue de expulsión. O sea, jugaba de expulsión. Sí, sí, de expulsión. Sí, sí. Y después no. No me acuerdo de alguna otra. ¿Y vos haberte llegado a destiempo con alguna...? Sí, ya más de grande. Más de grande. Por ahí... Ahora que me lo pregunté, me acuerdo justo una, jugando en ferro yo ya. A un chico, a un... Era joven, era un pibe que... No sé si estaba debutando, pero recién arrancando íbamos. Yo estaba en Instituto de Córdoba jugando contra ferro. Eh... Recibe la pelota y yo... Y tira un caño, le tira un caño a un compañero. Uno a cero ganando ellos. Cuando le tira el caño a un compañero yo fui... ¿Vas por ese caño? Voy con todo. Fui a la pelota fuerte y me la puntea. Nada, lo levanté. Decí que no me echaron, amarilla y quedó ahí. ¿Y pedís disculpa o...? No, sí, sí. Acá de perro y levantése. No, no. No, le pedís disculpa. Le pedís disculpa igual le dije levantate, dale. Un poquito. Claro. Medio fuertecito. Lo levanté. Pero yo lo conocía, yo ya había estado en ferro. Ah, claro. Lo conocía y... Dale, dale, levantate. Pototo. Pototo, Segovia. Qué grande. Sí, lo levanté. Ahí está el video ese. Qué lindo. Bueno, son cosas también siempre que quedan en el fútbol y que no pasan a mayores y queda como una anécdota. Sí, seguro. Son parte de eso, parte del fútbol. Y volviendo un poquito a la pesca, ¿cómo arrancás con la pesca? O sea, si bien sos de Paraná y tienes el río muy cerca y demás, ¿con quién arrancás yendo a pescar? Mirá, yo cuando era muy chico, a mi mamá le gusta mucho el río, le gusta mucho la costa y le gustaba ir a pescar. Siempre de costa, nunca por ahí embarcado o muy poco. Sí, sí. Y iba con ella, mi viejo también, mi familia, pero a mis tíos, mi tío, tengo dos tíos que le gusta mucho, mucho la pesca. Y con ellos iba de chico. Después cuando yo empiezo a jugar al fútbol, que ya me voy, perdí un poco eso, ¿no? La verdad que volvía y no me iba a pescar. Las vacaciones las disfrutabas. Y las vacaciones, sí, pero también hoy disfruto mucho de pescar en vacaciones. En ese tiempo no lo hacía, por ahí era más joven y prefería hacer otra cosa, ver a mis amigos, estar con ellos. Y ahora hace tres, cuatro años que... Te dedicás unos días a la pesca. En el momento que puedo, me voy a pescar. Sí, ya encontré que esto que me gusta mucho, que si bien lo hago desde chico, como te decía recién, no lo hacía tanto y no había encontrado la pasión. Hoy yo lo tengo como una pasión y aparte es un cable a tierra para desconectarme mucho de todo. El resto y conectarte un poquito con vos. Exactamente. Bien. Y bueno, teniendo el Paraná cerca, hoy por hoy la suerte de poder tal vez pagar una guiada, salir y demás, calculo que lo que es acá has pescado. ¿Tenés algún pez que decís quiero ir a pescar este o algún sueño de pescar en algún lugar? O fantasiemos de decir toda esta foto, todo este marco quiero que esté, no sé, pescando en algún lado, en un barco así, de esta manera. Sí, la verdad que sí. O sea, si bien ya en río pesco mucho, ya me gusta, de hecho lo disfruto muchísimo, como te dije recién, pero en mar no he pescado, no he pescado nunca. Me gustaría, pero me gustaría ir a pescar el tiburón. Bueno, es algo que me llama mucho, el tema de la voracidad, de cómo es, exactamente, todo eso lo he visto, lo he visto en video y debe ser hermoso. Lo veo y me encanta, lo que debe pelear, lo que debe luchar, todo. Es algo que me gustaría, me gustaría probar, ir a pescar una vez algún tiburón. Bien, bueno, igual estás en Olimpo ahora, está ahí cerca San Blas, ¿o no? Sí. La San Blas, tengo ahí Montehermoso, tengo Pehuencoque también, viste. Y vamos a ver, vamos a ver si ahora el año que viene, perdón, vamos a... Sí, le tenés que meter. Y bueno, si no lo hacés, por ahí podemos llegar a conseguir algún contacto o algo y quien te dice, nos vamos y te acompaño en esa pesca. Sería un hermoso recuerdo y algo lindo para mí, para compartir con vos también. Sí, a mí también me encantaría, así que... Así que... Ya lo vamos a hacer. Seguro que sí. Bueno, hablando ahora un poquito de tu actualidad, ¿cómo te sentís en Olimpo? Si bien estás jugando a otra categoría, que no es la que estás acostumbrado habitualmente, ¿cómo es el estar en esa categoría y cómo fuiste recibido en Olimpo? Bueno, sí, como vos mencionás, estaba... Es la primera vez que juego en esta categoría. Me costó un poco, sí, es quizá otro fútbol, se presiona muchísimo. El rival trata de que el otro no juegue totalmente desde la presión, desde el corte con falta, desde todo, desde la pelota. Pasa en todo el fútbol, ¿no? Pero en esto es quizás, es más exagerado todo eso. Y me costó un poco al principio, pero bueno, en el club, el club Olimpo es... Es de primera. Es de primera, exactamente. Me siento muy cómodo ahí, estoy muy bien. Cómodo en el sentido de que me siento bien, ¿no? No me gusta estar cómodo por estar. Y estoy bien, me recibieron excelente. Es un club, como te dije recién, de primera. Estructuralmente, la gente, se están queriendo hacer las cosas bien. Me gusta el proyecto, me gustó muchísimo el grupo que se armó para este torneo. Bueno, quedamos afuera en cuarto de final, pero yo creo que tuvimos y demostramos un buen fútbol. Estuvimos muy cerca de poder pasar por lo menos a semifinal y la verdad que el grupo se lo merecía. Se armó un grupo humano bárbaro y además que jugaba bien al fútbol. Así que tomé la decisión, hablé con el presidente, hablé con el técnico de renovar un año más. Quiero estar ahí, creo, como te dije en el grupo, creo en el proyecto que hay. Y bueno, vamos a intentarlo otra vez. Por lo que decían, iban a querer mantener la base, así que... El fútbol es lo lindo que tiene, que les va a dar la revancha. Y como decís, si está todo encaminado y se están haciendo las cosas bien, seguramente, ojalá puedan lograr el ascenso ese que se merecen. Sí. Así que bueno. Después, te quería llevar a Chichisola. Chichisola también es pescador. ¿Compartiste pescas con él? ¿Salen? Nunca compartimos una pesca, pero sí hemos compartido... Bueno, como hablábamos por ahí hoy hace un rato, es muy amigo mío. Coincidimos en un montón de cosas, pero nos queda pendiente la pesca. Nos quedó pendiente. Yo, en ese momento, cuando él salía a pescar, yo no estaba tanto en la pesca. Y ahora que estoy mucho más en la pesca, él no está acá. Viene a veces, a veces cuando viene, viene poco tiempo y no sale a pescar. Así que... Pero ya lo vamos a hacer, ya hablamos, hablamos continuamente. Y tenemos muchos amigos también en común que les gusta la pesca. Así que seguramente en algún momento la metamos. Volvemos al fútbol y todos los jugadores suenan siempre con ir a jugar afuera. A vos te toca irte a México. ¿Cómo es ese desarraigo de tu familia? ¿Con quién te fuiste? ¿Cómo hiciste allá? ¿Te dieron casa? ¿Cómo estuviste en ese cambio? Bien. A mí me ayudó mucho que sea el mismo idioma, que sea un lugar dentro de todo cerca, una ciudad linda. Me ayudó mucho todo eso porque siempre me costaron un poco los cambios. La adaptación siempre me cuesta. Es algo que sí que me cuesta. Pero la verdad, bueno, ya tenía mi representante, me acompañó él y estuvimos allá. Fue raro, raro. Viajé en diciembre, un 22 o 21 de diciembre. Pasé Navidad y Año Nuevo allá. Solo porque mi representante se volvió porque tenía que pasarlo con la familia. ¿Para arrancar? Para arrancar la fiesta solo. En Navidad la paso solo. Me había andado a un hotel al principio, hasta había encontrado la casa. Y Año Nuevo la voy a pasar a la casa a un compañero que... Justo ese compañero se había organizado para irse en Navidad a pasar a 2 segundos con la familia. No había lugar, no sabían que iba a llegar yo. Era argentino, era Javier Toledo. Y de Año Nuevo sí la pasé en la casa de él, que él ya estaba hace un tiempo en el club. Y la pasé con él. Pero sí, todo rarísimo, todo nuevo. Como te digo, me costó un poco la adaptación. Pero bueno, enseguida los compañeros, sigue siendo fútbol. El vestuario, sigue siendo todo más o menos lo mismo. Con otra cultura, quizás. En vez de comerse un asado, capaz que quieren comer tacos o algo así. Pero sigue siendo más o menos lo mismo. Se juntan, es cálido el trato. Sí, por lo menos en el club que yo estuve, que fue Lobos Guap. Sí, los que estaban ahí me recibieron excelente. Y me costó la adaptación, pero ellos ayudaron a que sea más llevadera y más rápido. ¿El club te dio una casa o vas vos, elegís casa o no es tan así a ese nivel? Y depende de lo que vos arregles. Yo, en mi caso, arreglé que la vivienda me la dieran, pero que me dieran el dinero, la plata para que yo vaya y alquile. Así que fui y elegí yo, lo busqué. También medio raro, porque no conocí nada. El barrio, nada. Pero bueno, ahí mis compañeros, como te decía, me ayudaron bastante en eso. Y nada, después uno también está un poco acostumbrado. Yo el desarraízgo lo tuve acá cuando me fui. Ese año, claro. Claro. Y después ya vas curtiéndote de todo eso. Y bueno, ya fue más tranquilo. Sí fue raro pasar las fiestas prácticamente solo. Pero bueno, son cosas del fútbol, son anécdotas, son cosas que quedan. Son experiencias. Exactamente. Así que nada, estuvo bien. Bien. Y bueno, ahora te quiero llevar a la contracara. Te vas a Ecuador. Sí. Supuestamente cerrás un buen contrato o de palabra. Viajás a Ecuador, febrero del 2020. Enero. ¿Llegás allá? Llego allá. Llego allá. Llego a Quito. Voy a Río Bamba. Entreno. Al otro día entreno. Voy a firmar el contrato. Lo firmo. Dos años. Y bueno, a partir de ahí hubo problemas con la dirigencia. La verdad que la señora que estaba, porque hoy no está, está otro presidente que aparentemente está haciendo las cosas bien. Pero la señora que estaba, que era presidenta, nunca quiso inscribirme. No se sabe la razón. Me quería... ¿Te llaman? ¿Te hacen algún contrato? En teoría yo, al principio, bueno, tenían que arreglar el tema de mí, del transfer. Hubo una traba que yo ya había avisado que iba a estar, que lo tenían que resolver antes para que llegara bien al campeonato. Bueno, hicieron la cosa tarde. Se destraba eso. Igualmente me pido las primeras dos fechas, porque no podía jugar porque no estaba el transfer. Se destraba eso. Me habilitan, pero no me inscribieron en... A todo esto, en la primera fecha seleccionan algunos compañeros, traen a otros. Allá existe el fair play económico que tienen que justificar de dónde entrar la plata para pagarle a los jugadores. Y me decían, con esa excusa, de que no me podían pagar el contrato, de que quería que... ¿Te bajes? Me bajé... Pero si... Eso de última se puede arreglar y pasa. No es lo correcto, no es lo ideal, pero pasa. Quería que me bajen el 50% o más del sueldo y que encima firmen un contrato por un año. A todo esto ya me habían avisado de la señora como se manejaba. Y yo lo único que tenía como para defenderme era el contrato firmado. Claro. Nadie me aseguraba de que me vayan a inscribir si yo firmaba un nuevo contrato. No, y me aferré a eso, el contrato ya tenía firmado y la verdad que ahí decidieron no inscribirme y a partir de ahí me dijeron, listo, no te vamos a pagar nunca. Andate. Y a todo esto, ¿en qué fecha estábamos? Y eso era febrero todavía. Yo seguía yendo a entrenar, seguía porque me correspondía. Sí, sí, sí. Cumpliendo con tu parte. Exactamente. Del otro lado no estaban cumpliendo, pero vos estabas cumpliendo con la tuya. El director técnico que era el que me había llevado, Darío Franco, me había dirigido un instituto. Él quería que juegue, obviamente, hablaba con los dirigentes, me trataba de dar una mano, pero no, 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 no me querían inscribir. Y tal es así que él me ponía de lunes a jueves en el equipo titular. Y los jueves me decía, Facu, no te inscribieron todavía, me tenía que sacar el jueves o viernes y el sábado jugar o el domingo jugar. Para cambiar la... Claro, para entrenar con el equipo que iba a salir a la cancha. Y bueno, así pasó hasta que llegó la pandemia. Allá llegó antes que acá, ya fines de febrero, mediados de febrero, algo así, ya había llegado. O principio, no me acuerdo, yo me acuerdo que estuvimos encerrados. ¿Los encierran también? Sí. Como fue acá, che, no se puede salir. No se podía salir, inclusive ya había toque de queda en un momento. Allá estuvo jodido, más que nada en Guayaquil, en ciudades grandes. Río Bamba por ahí no era tanto. Pero bueno, sí, estuvimos encerrados. Y ahí sí la pasamos mal, porque yo no me podía girar plata desde Argentina, porque Western Union, todo lo que podía existir, estaba todo cerrado. Las tarjetas de crédito allá, tienen un sistema raro, no podés comprar online con la tarjeta, no podías salir. Estuvo un quilombo. Y la verdad que estábamos con lo justo, lo justo y nada. Y nunca se acercaron al club, la verdad, a decirme che, aunque sea, viste, la parte humana, ¿no? Sí, sí, la parte humana. ¿Qué necesitabas para por lo menos estar bien todos los días? Estábamos con mi pareja, con mi novia. ¿Cómo se llama tu novia? Brunela. Brunela. Y estábamos y no... Nada. Nada del club. Justo había un uruguayo, Javier, el arquero, y me ayudó un poco. Me prestó plata hasta que yo volví a Argentina y se la pudiera girar. Claro. Y... Pero, en principio, la verdad es que la pasamos bastante mal. Donde... Yo me asesoré legalmente qué se podía hacer y en un momento que el abogado me dio el ok para que me vuelva... al país, empecé a buscar vuelos, no había vuelos, no existían, o sea, no existían. Claro, claro. Y, claro, todos los aeropuertos cerrados. Y hasta que encontramos uno de repatriación, así que ni bien pudimos, nos pegamos la vuelta. Pero sí, sí, fue duro. Bueno, ahí Brunela bancó la parada y... Sí, la verdad que la bancó a muerte, estuvimos los dos ahí. Más que la situación, bancarme a mí, imaginate... Sí, sí, tu cabeza sin cobrar... Todo. Y... Bueno, sí, fue todo duro. Ella estaba allá por mí. Había muchas cosas que... Todo esto, pandemia. Los ecuatorianos, les pasaba que el sistema de salud estaba saturado, se morían en la calle, o sea... O sea, era como lo mostraban acá en la tele, era así. Grave, sí. Imaginate si nos agarraban nosotros, que éramos argentinos, no atendían a los ecuatorianos. No, la pasamos... Y era posta, sí, che, que se moría la gente y la tiraban a la calle y hasta la prendían fuego en los cadáveres. Exactamente, tal cual. Así, eso pasaba mucho en Guayaquil igual. Nosotros estábamos en Río Bamba, estábamos como a cuatro o cinco horas de Guayaquil. Pero bueno, no salíamos a la calle. Salíamos a la calle para ir al supermercado en algún momento y... Con todos los cuidados y... Pero solo para eso, no salíamos para ningún lado. Pasó acá también lo mismo, pero bueno, en otro país, con la dificultad y todo eso... Sí, o sea, no tenías efectivo, que comían... Y en un momento sí, empezamos a ahorrar, porque también me daba... No sabías ni hasta cuándo iba a durar. Me daba cosas también por ahí, pedirle más plata prestada a Javi, porque yo tampoco... O sea, no se sabía si a ellos le iban a pagar en pandemia, si yo no... Iba a estar en la misma situación que yo. Y... Y sí, ahorrábamos en todo. A veces, si no teníamos mucha hambre, picábamos algo, un tecito, una galletita, a dormir... Y bueno, sí, cuando se podía... Cuando teníamos hambre, obviamente, de alguna forma lo solucionábamos. También estaba Oscar Sainz, que es argentino, también me ofrecía, pero él también venía cobrando recontra mal, estaba con su pareja allá. Estábamos todos complicados. Pero bueno, por suerte no pudimos volver. Bueno, Facu, llegó el asadito. Estamos en el río, en la isla. Nada más grato que compartir esta charla. Anécdotas, pesca y comer algo con vos. Quiero agradecerte por la buena onda desde el minuto cero, diríamos, en fútbol. Bueno, primero y principal, muchísimas gracias a vos, a ustedes, al equipo. La verdad que la pasé genial. Me encantó. Así que te quería agradecer. Quería agradecer a todos. Y queda pendiente... Ahora me vine, me dio las apuradas, no me traje nada. Y me queda pendiente regalarle una camiseta al equipo. Así que ya nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar encontrando seguramente. En algún río nos vamos a encontrar, en algún lado vamos a tirar la caña. Dale. Bueno, Facu. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Y Chichisola, te estamos esperando. Pará que este virgen del sirubí. Hay que ver a ver si lo llevas a sacar uno. Un saludo a llamada. All Sheba te devîne dára estar con la canción. Él es el producto que debe haber que ver ella de gefallen en Internet. Así que ya nos vamos a entrar. Y a gente que vosotros te Felices de V기에 komen a losismos y las roseltas. Wow, que de escocas de f Mine huesos son las preguntas para llamar. Y a personas que deb during operates. Gracias.